El hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios se me ha mandado a ser destinado lo más para mí, precioso regalo, precioso regalo, el cielo ha llegado y que me ha colmado de dichos y amor, hermoso cariño, hermoso cariño. Y estoy como un niño, con nuevo juguete, contento y feliz, no puedo evitarlo y quiero gritarnos, hermoso cariño, que Dios se me ha mandado, no más para mí. Muchas felicidades a todas las mamás, yo soy Sergio Alejandro, me pueden encontrar en YouTube. El hermoso cariño, hermoso cariño, y estoy como un niño, con nuevo juguete, contento y feliz, no puedo evitarlo y quiero gritarnos, hermoso cariño, que Dios se me ha mandado, no más para mí. Gracias.